Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Salmo de la Lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaúrame, Señor, y Dios manda lluvias, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáúrame, Señor, manda la ayuda. El rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Y Dios manda lluvias, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáúrame, Señor. Dios manda lluvias, derrama de tu Espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáúrame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Señor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Señor, llenando las vidas de tu Himalas. Y Dios manda lluvias, Señor, llenando las vidas de tu pueblo. Levanta un cántico nuevo y comienza a decir Jesús Cambia mi vida, cámbiame Si me estoy, necesitamos más y más de ti Si me estoy, necesitamos más y más de ti Dios, mamá, Jesús Le rama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaura el Señor Conocido desde aquí Hicelo con toda convicción Hicelo fuerte Y Dios manda a ti Aleluya Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Estadame Estadame El Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Anunciando su amor Sobre los aires Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Él vendrá El Consolador Al Consolador envió Al Consolador Su queenza nos mostró Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá anunciando su amor Sobre los aires dirá que el tiempo llegó ¿Cuántos dicen donde? Y los redimidos saldrán al llamado del Rey Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Su novia amada me viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes? Y Señor de señores Su novia amada me viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios Una vez más Él vendrá, nuestro Dios Él vendrá, nuestro Dios ¿Cuántos pueden gritar hallelujah? Él vendrá, nuestro Dios adorar al único Rey rodeado de gloria y majestad levantamos por nuestra alabanza al Dios de los cielos despido de honor y autoridad y te adoraremos por siempre y siempre y te alabaremos por tu fidelidad te exaltamos poderoso proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes muy importante es brillo fuerte tal como tú tal como tú tal como tú Rey rodeado de gloria y majestad levantamos hoy nuestra alabanza al Dios de los cielos vestidos vestido con honor y autoridad y te adoraremos por siempre y siempre y te adoraremos y te alamaremos por tu fidelidad te exaltamos te exaltamos poderoso poderoso proclamamos tu grandeza y tu poder rey rey de reyes rey de reyes con mi poder y te adoraremos el castillo castillo fuerte y te adoraremos y te adoraremos tu grandeza y te adoraremos tu grandeza no hay nadie nadie como tú no hay nadie nadie como tú no hay nadie que haga las cosas que haces tú no hay nadie no hay nadie no hay nadie nadie como tú no hay nadie como tú te exaltamos poderoso proclamamos tu grandeza y tu poder rey de reyes omnipotente castillo fuerte castillo fuerte tal y como tú tal y como tú tal y como tú lo que tú Música 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 Yo habito al abrigo del Altísimo, yo moro bajo la sombra del Omnipotente Dios. Música 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 Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas a los sols Victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas a los sols Y no daremos gloria a nadie más, Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús, braché a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder, enfocado con su mano, he recibido sanidad Victorioso salvador, digno de adoración Venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas a los sols Victorioso salvador, digno de adoración Y no daremos gloria a nadie más, Jesucristo has venido a libertad Soy sano, soy libre en Jesús, braché a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder, enfocado con su mano, he recibido sanidad Isaías 53, 4 y 5 declara, ciertamente, llenarán Y yo soy sano, soy libre en Jesús, braché a aquella cruz que venció la enfermedad Y yo soy sano, soy libre en Jesús, braché a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder, enfocado con su mano, he recibido sanidad Esaía 53, 4 y 5 declara Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Mas Él herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su chaga fuimos nosotros curados Hoy declaro que por la sangre de Jesús Que fue derramada en la cruz Tú eres libre y tú eres sano Alguien grita de victoria Eso es sano, solo es libre en Jesús Gracias a aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano He recibido sanidad Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad Sobre la enfermedad con toda autoridad Yo voy a nombrar algunos espíritus Y cuando yo grite en el nombre de Jesús Tú vas a dar un fuerte grito de victoria Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes Todo ojo ciego, oído sordo, asma, leucemia Toda cadena de alcoholismo o de drogadicción Hoy salen en el nombre de Jesús Soy sano, solo es libre en Jesús Concha en aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano He recibido sanidad Vamos a decirlo Soy sano, solo es libre en Jesús Concha en aquella cruz que venció la enfermedad A Él, sea la gloria y el poder Me ha tocado con su mano Me ha recibido sanidad Amén Tú eres sano, tú eres libre en Jesús Apláudele a Él, apláudele a Él Él es digno, Él es santo A Él la gloria, el honor y el imperio Por toda la eternidad Aleluya Dilo Quiero bendir mi vida a ti Y reflejar tu amor Tu amor y compasión Quiero vivir Quiero vivir tu voluntad Tu voluntad Y compartir Al mundo la verdad Yo quiero cantar De tu amor Al mundo yo gritar Decimos Jesús es el camino En la realidad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús Jesús es el Señor Jesús es el camino En la verdad En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor 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 Tu voz A ver cántalo Y compartir Al mundo Al mundo la verdad Yo quiero cantar De qué? De tu amor Al mundo Al mundo la verdad Un, dos, tres Ese camino En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero cantar Jesús es el Señor Jesús es el camino En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero cantar Jesús Jesús es el Señor Un grito de júbilo Y a su nombre Jesús es el camino En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero cantar Jesús 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 El reino de México Jesús es el camino En el hay esperanza En el hay paz Yo quiero proclamar Jesús es el Señor ¿Cuánto se han un grito De júbilo? México ¿Quién vive? Jesús es el Señor ¡México! Con tus palabras en mí Quiero vivir En tu voluntad Escribe tu historia En mí Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Vengas perfecto mi camino Viviré junto a ti Se trata de ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Mi adoración Se trata de ti De ti Con tus palabras en mí Quiero vivir En tu voluntad En tu voluntad Escribe tu historia En mí Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños Quiero estar cerca de ti Vengas perfecto mi camino Viviré junto a ti Si trata de ti Si trata de ti Si trata de ti Jesús Se trata de ti Mi adoración Se trata de ti Mi adoración De ti Vengo solo para ti Vengo solo para ti Vengo solo para ti Vengo solo para cumplir tus sueños 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 Vengo solo want Vengo solo para ti Vengo solo para cumplir tus sueños Vengo solo para cumplir tus sueños Vengo solo para cumplir tus sueños O の Se trata de ti, de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, de ti, se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adores Se trata de ti, mi adoro Se trata de ti, se trata de ti, ¡de ti! De ti De ti Y vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Y como no he de alabarte oh Dios Se ha sido todo para mí Se ha sido todo para mí Como no he de cantarte oh Dios Se ha sido todo para mí Se ha sido todo para mí Se ha sido todo para mí Todo para mí Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, yo me sirvo en el amarte Cantaré, danzaré, celebraré ante ti Cantaré, danzaré, viviré para amarte Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Cantaré, danzaré, danzaré, cantaré, 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 Cantare, lanzare, celebrare a ti Cantare, lanzare, no versi para la parte Cantare, lanzare, celebrare a ti Cantare, lanzare, vivir para la parte Cantare, lanzare, celebrare a ti Cantare, lanzare, celebrare a ti Cantare, lanzare, vivir para la parte Cantare, lanzare, cantare, celebrare a ti Cantare, lanzare, vivir para la parte Los cielos proclaman tu gloria Los cielos declaran tu majestad Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed de tu presencia Queremos más de ti Jesús Más de ti Más de ti Me rindo a tus pies en adoración Manifiestate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Heme aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios Dios Heme aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies en adoración Mi alma gime, abrázame Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Háblame Señor Háblame Señor Toma el control Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Gloria Santo Espíritu de Dios Hame aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Ven y lléname de rama de tu unción Dígale Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Hame aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti 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 Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti Más de ti Más de ti Y más de ti Señor queremos más Más de tu presencia Queremos ver tu luz Más de tu Gloria Yo quiero ver tu gloria Son tu Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléame de rama de tu unción Te vimos, te amamos Gloria Yo quiero ver tu gloria Son tu Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléame de rama de tu unción Más de ti Más de ti Míde salón Más de ti 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 Señor Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Jesús Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti, más de ti Hoy te adoramos, hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Hoy te adoramos, hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Nos rendimos ante ti Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como en la tierra Como en el cielo 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 Si te adoramos, no sale Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo, nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Yeah, yeah, yeah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Dile Rey de Gloria Rey de Gloria, yo me lindo Rey del cielo, levanto a ti mi voz Que mi adoración sea grata a ti Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración sea grata a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Señor Rey de Reyes, Señor de Señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco Mientras me acerco A tu trono Tanto trono Glorifica a ti No hay nadie como tú 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 Señor Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Rey de Reyes, Señor de Señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorifícate Rey de reyes, Señor de señores Exaltado seas hoy Mientras me acerco a tu trono Glorifícate 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 Señor, Señor, glorifícate Glorifícate, Señor Glorifícate 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 Dale más fuerte las palmas al rey ¡Aplausos! 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 Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios rey de reyes, asombroso, Incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado está You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are sober Amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh 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 Invencible Mi Dios solo tu, solo tu Tu eres increíble invencible Invencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Dios, somos tú, somos tú Eres increíble, increíble